Quisiera dejar detrás de los ojos el dolor, pero inquietantemente aparece, dibujándose en mi rostro, y la pequeña cicatriz ignorada vuelve a ser la permanente herida, la muerte dilatada. Quisiera dejar tras los ojos el dolor, pero allí está, mordiéndome, insaciable, con el persistente ruido de cadenas, con la incierta costumbre del hastío. Quisiera dejar tras de los ojos el dolor, no llamar más a tu recuerdo, terminar dormida mansamente, casi sin sentirlo, para de repente hallarte vivo. Estás oyendo un poema de Ana María Ponce, escrito durante su paso por la ESMA. Esto es Lupe Tele, y gracias por escuchar.